¿Cuánto cuesta el outfit de John Valverde? Ese poncho es de marca, ese poncho es de marca, no te creerás el precio, ¿ves? Y ahora sí, lo que mucha gente se está preguntando en casa, el poncho de John Valverde, no me irá a mentir. ¡Holi! ¿Cómo están amigos de Facebook? Pues el día de hoy tenemos un tremendo invitadaso. Y a la hora de tenerlo nuevamente por aquí a mi querido John Valverde, el muñecazo. Me atrapó, me atrapó. Así es. Oiga, quiero saber, el día de hoy tengo un segmento nuevo y no se lo he hecho a usted, claro que sí. Quiero saber cuánto cuesta el outfit de John Valverde. Ese poncho es de marca, ese poncho es de marca, no te creerás el precio, es carísimo. Ok. A ver, ¿por dónde comenzamos? Vamos a comenzar de abajo para arriba. Ok. Sí. Zapatitos. ¿Precios reales? Reales, reales. No me acuerdo, pero me compré en Cuenca. Ok. Creo que estaba en unos 70 dólares. ¿70 dólares? Ok. ¿Cómo se ha ido? Sí. Bueno, uno de los primeros zapatos caros que me compré. Y ahí por lo general era de... Quiso darse ese gustito. Sí. Y ahí lo general, las 4x4. Ah, obvio. Literal, esas de... ¿Cuánto cuestan unas de esas más o menos? Las 4x20 dólares. ¿20 dolaritos? Sí. Y qué tío, esas sí deben ser eternas, esas carnes de perro. Para los que viven en la ciudad, obviamente sí les aguanta de largo, pero para los que viven en el paro, como ahí se hay fierbas, piedras, tierra, ahí se desgasta. Creo que aguantarán unos 3 meses, 4 meses. Ok. Ok, bueno. Tenemos 70 dolaritos. El jean. Será unos 20 dólares, no me acuerdo bien. ¿20 dólares? Sí, es que me compré en el mercadito. ¿Qué hay 20 dólares? No me acuerdo, me estoy confundiendo. Algo de esos del precio. Ya. Tenemos 90 ya por ahí. Correita tiene, sí, no, se pone correo, no se pone correo. Sí. Miren, ¿y ahora cuánto compraría la correa? Eso sí no me acuerdo. ¿Es de cuero de vaca o de cuero de toro? Buena pregunta. ¿Sabe distinguir usted eso? Eh, sí, pero no, no es de cuero de vaca. Es, es... El precio no me acuerdo. Buena pregunta. Bueno, digamos unos 10 dolaritos, ¿ya? Sí, sí puede estar. Ya, tenemos ya 100 dolaritos. Ok. Debajo del poncho. Vean, con camisa para que vean lo que esconde el poncho. Ja, ja, ja. La camisa, ¿cuánto? A ver, esta como es negra, sí es media, media carita. Yo compré unos 40 dólares. Ok. Sí, 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 la tela y todo, ya saben. Ok, 40 dolaritos. Y ahora sí, lo que mucha gente se está preguntando en casa. El poncho de John Valverde. No me irá a mentir. Yo he recorrido el Saraguro, he preguntado por ahí. Y lo más caro de una vestimenta suele ser el poncho. Chur. Este poncho que os he puesto, ya no hay. Eso sí, hay que recalcar, ya no hay. O sea, hay similares, pero hay que saber distinguir las figuras, por ejemplo. Estos modelos ya no hay. Supuestamente hacían en Otavalo. Me fui a investigar un día, pero resulta que allá en Otavalo lo hacen por familias, ¿no? Ok. O sea, cada familia hace un diseño distinto. Y el señor que hacía este modelo ya se había muerto hace años. Imagínate el valor que tiene ahora mismo, porque ya no existe. Ya no los da. Y lo tiene John Valverde ya años, ya. O sea, este modelo. Ya hay otros similares, pero aquí lo que cambia son las figuritas, ¿no? Esto es como tejido, ¿verdad? La verdad desconozco. Pero ya es antiguo, ya. Ok. ¿Quién le heredó ese ponchito? Este creo que es de mi papá. Sí, no me acuerdo bien. Es que tengo como cuatro. Cuatro o cinco. Pero este fue el que le catapultó, el que por ahí se le veía en todos lados. O sea, este no. El modelo sí. ¿Ya? El modelo sí. El poncho poncho no. Ah, porque ya tiene varios. Yo tengo cuatro. Ay, ya, 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 ya. Ok. ¿Cuánto cuesta más o menos? Bueno, me fui a averiguar hace dos años. Creo que estaba en unos veinticinco dólares. ¿Veinticinco dólares el poncho? O sea, regateándole. Ahí estaba en unos cuarenta, treinta. Y ya, ustedes comenten aquí abajo. ¿Será que nos está mintiendo John Valverde? No creo. Un normal, unos cuarenta dólares. Ok, entonces tenemos por ahí unos doscientos dólares. ¿Es el que usted se pone reloj? ¿Se pone anillos, aretes? No, nada. No, no. No, no. ¿Cómo se llama accesorios? Nada. Ok, mi querido John Valverde. Ya supimos cuánto cuesta el outfit. El OVNI de John Valverde. Esta pantalla es completamente suya. Queremos que saque sus dotes de por ahí haciéndonos una pasarela esta tarde. Ok, mi querido John Valverde, del páramo para el mundo. El muñecazo. Haciendo pasarela y eso ¿cómo se hace? Aquí se lo dejo. Modéleles todo su outfit. No sé cómo se hace, la verdad. A ver, déjame ver. ¿Cómo? Bueno, ahí me hacen ver bien. Entra, su pesito. Y eso ha sido todo. Nos vemos hasta el siguiente video. Chau, chau.